Un brindis entre amigos que se convirtió en su sentencia de muerte. Acorralado por dos sicarios cuyo único propósito era matar o matar. Estos cuatro amigos se tomaban unas cervezas en un resto bar de pagasmayo en la libertad, cuando de pronto estos buitres sedientos de sangre arremeten contra ellos, pero su objetivo era uno solo. Esta mujer y este joven de polo negro se levantan inmediatamente buscando refugio, mientras que Luis Gallardo Ayay parece buscar algo en su cintura hasta que sus verdugos disparan contra él. Las balas llegan por ambos flancos hasta que la víctima cae al suelo. Su acompañante pide clemencia, pero los latilleros la tienen clara y solo disparan contra Gallardo Ayay. Cuando parece que ya se van, se percatan que la víctima aún está con vida, por lo que regresan a darle no uno, sino varios tiros de gracia. Tras la fuga de los asesinos, los moradores de la calle Balta entran en show e intentan socorrer a la víctima cuanto antes. Lo suben a un patrullero y lo llevan hasta el hospital Tomás Lafora, donde constatan su muerte. Se sabe que la víctima tenía una denuncia en el 2020 por desacato a la autoridad durante el estado de emergencia. Así empezamos el programa, señores. Buenas noches. Con malas noticias, como siempre, ya no nos sorprende absolutamente nada. Al punto que más adelante estará con nosotros Francis Ellison, alcalde de Magdalena, que está en contra del estado de emergencia, que está en contra incluso de las pocas cosas que está haciendo el gobierno para hacernos sentir que estamos en un país tan tranquilo y calmado como lo manifiesta la propia presidenta de la República cuando se va al extranjero. No, vengan al Perú, aquí está todo bien. No solamente estamos mal o re mal en materia de inseguridad, sino que además políticamente estamos destruidos. Si la presidenta creía, la señora Boluarte, que llegaba a un Perú bastante más tranquilo de lo que lo dejó, caramba, sí que se equivocó, sí que le falta un poco desarrollar el olfato. ¿Por qué? Porque ya ha llegado y casualmente ayer el programa Cuarto Poder saca una reportaja, una denuncia bastante seria, donde se muestra una situación a todas luces sospechosas. Es decir, el hermano de la presidenta, que no es funcionario del estado, de acuerdo, pero que recibe a funcionarios porque se reúne con un alcalde cajamarquino de nombre Nixon Hoyos y nueve días de tenerlo ahí en su casa para su cumpleaños, encima en un evento bastante privado donde solamente invitas a los amigos. y nueve días después, este alcalde, que además es el representante de un distrito que tiene tan solo 1.400 habitantes, recibe pues casi 20 millones de soles, 20 millones de soles. ¿Estamos hablando acaso de una especie de zarratea 2? Es lo que se preguntan incluso algunos congresistas que ya han citado al hermano de Boluarte y a este alcalde porque se le ha venido la noche encima al gobierno de turno. Ha renunciado la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, obviamente el embajador de Perú en Estados Unidos, ha tenido que seguir la misma línea. De eso vamos a hablar hoy, señores. Buenas noches. Tenemos tantísimo, tantísimo, que quiero decirles que Dina Boluarte respondió. Ella, que siempre se mantiene calladita y que más bien Otaro, la que sale a pechar por ella, muy enérgica, dijo que en su familia no habían delincuentes, que todo lo que se ha creado es una infamia. Escuchemos, escuchemos parte de lo que mencionó. A ver, rarísimo todo, miren, ¿eh? Esto se llama manejo político, ¿no? Además, nos creen tan tontos, sobre todo los periodistas que tenemos tantísimo tiempo, ¿no? Hablando de política, haciendo notas y demás, investigando, que, claro, ellos pensarán de pronto que nos vamos a comer este cuento. Y ya se parecen a los amigos de la gente ligada, algunos personajes del caso este extrañísimo de Panchita, que de pronto quieren que todos los programas, digamos, ya no hay nada más que investigar, no saben lo que hemos conseguido esta noche. Es más, tengo aquí los documentos, pero eso en un ratito. Sigamos con el tema político. Dina Boluarte cree que, aceptando la renuncia, ¿no?, el cargo que pone a su disposición la, ahora, pues, ex canciller, Ana Gervasi, ya, nadie va a hablar de su hermano. ¿Por qué? Porque hasta ayer la canciller se aferraba a su cargo. Y es más, declaraba y decía, yo voy a ir al Congreso de la República y voy a demostrar que todo lo que están diciendo es mentira, que efectivamente sí hubo una reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Algo que no se dio, no existió, lo sabemos. Casa Blanca en ningún momento, ¿no?, ni siquiera publicó en la casa, en la página web, algún tipo de información que siquiera se acercase a lo que podría ser una cita formal de dos jefes de Estado, como sí lo hizo con el presidente, por ejemplo, acá nomás, de Chile. Boric, no. Claro, Dina Boluarte se ha encargado, a través de su gente, de su plataforma de periodistas, amigos y quienes le manejan el marketing y la publicidad, de viralizar una foto donde sale de la mano. De pronto, ¿por qué le dio la mano? Porque allá me ibas a caminar, que va acá, está calentita la presidenta, no, buena gente, no me quiero dar la mano, es simpática. ¿No creen? Pero eso es una relación bilateral, donde caminas un par de pasos en una casona y de pronto hablan de temas de narcotráfico, de migración, favor, eso es absolutamente ridículo. No hay canciller, ¿ok? Se fue la ministra de Relaciones Exteriores, esta es una baja importante, baja importante para el Ejecutivo por supuesto, porque no les ha quedado otra que decir, ok, ya, que se vaya y con esto, de todas maneras, le bajamos un poco la temperatura al escándalo de Nicanor Boluarte. Y ella, molestísima, indignadísima, responde, hoy cuando fue consultada, por lo que sacó ayer Cuarto Poder. Pero, increíble, ¿ah? Increíble. ¿Por qué? Porque lo que saca Cuarto Poder, por si se perdieron el reportaje, que fue una gran nota, no pienso lo mismo del caso Panchita, ni de cómo lo han enfocado otros programas periodísticos, por eso es que nosotros seguimos haciendo nuestra propia investigación. Pero hay que rescatar lo que es un buen contenido y lo que no, en este caso, por lo menos para mí, desde la subjetividad, por supuesto, que es la opinión. Esta fue una gran nota, porque muestran, efectivamente, un informe donde se le ve a un señor, de nombre Nixon Hoyos, alcalde de un distrito en Cajamarca, ingresando a la casa de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, el día de su cumpleaños. Esto ahorita nomás, aquí cito nomás, como viven algunos. ¿Qué sucede después? Que a los nueve días, nueve días, de pronto, este señor que es alcalde, y que representa a tan solo 1.400 habitantes, y no por minimizar su distrito, sino porque hay muchos distritos que piden, desde hace rato, un presupuesto, no lo tienen. Obviamente, hay necesidades, quieren un proyecto con 10.000, 12.000 habitantes, no lo reciben, y este señor de apellido Nixon, de apellido Hoyos, Nixon Hoyos, sí va a la casa del hermano, de la presidenta, y a los nueve días, le caen casi 20 millones de soles. ¿Eso es raro? Digo yo, es extraño. Según el dominical, el monto es mayor al que recibieron otros distritos, con más población, como les decía, por ejemplo, en Anchoc, con 1.400 habitantes, recibió casi el doble de Chota, de Chota, que habitan 151.000 personas, y el de San Bernardino, con 5.000 vecinos. Por lo menos, esto se tiene que investigar. No estamos diciendo que aquí haya un cerratea dos, como ya lo están mencionando varios congresistas. Lo cierto es que la presidenta responde, mientras el Congreso dice estar armando su estrategia para sentar en el banquillo de los acusados al hermano de Boluarte y al alcalde. Ella salió a defender a su hermano, o así, a pechar, ¿no? A decir, es mi familia, no se metan. Escuchen. Somos una familia muy respetuosa o esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa. Aprende a pedir disculpas cuando manchan honras de personas decentes. A ver, ¿sí está en su derecho a defender a su hermano? Por supuesto. Nadie está diciendo, ni siquiera Cortopoder afirmó que efectivamente aquí hubo una mano corrupta, que se interpuso o que ofreció algún tipo de ayuda a ese alcalde para que recibiera este dinero. Pero que llama la atención, que genera susplicacias, por supuesto que sí, claro que sí, porque es el hermano entrando o dejando ingresar a su residencia, a su propia casa, a un político, a un alcalde, a un funcionario del Estado que casualmente nueve días después de esta reunión no recibe tantísimo dinero y nos hace pensar que podríamos estar de repente, de pronto, en algo similar a lo que fue el escándalo zarratea. No se está firmando, simplemente lo que corresponde es preguntar. Y yo creo que no hay que ser, pues, digo yo, selectivos a la hora de hacer preguntas porque los periodistas tenemos que preguntar hasta cansarnos. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de alcanzar por lo menos la verdad. A veces esta demora en visibilizarse. Pero es nuestra chamba hacer eso y es alucinante cómo hay quienes se quedan tan tranquilos con una teoría, con una hipótesis que le lanzan por allí y para eso sí dicen, perfecto, ya, dejemos este caso, guárdalo en el cajón, no más, no lo vuelves a sacar que estamos con roche, ya, sobrevamos para la cámara, chic, estamos todos felices. Pero en este caso hay que preguntar y hay que seguir preguntando y ojalá el Congreso realmente haga algo al respecto. Así como, digamos, se crean comisiones para investigar casos de interés bastante menor que ahora realmente el Congreso sea ese poder que le haga de una u otra manera el juego que debe existir en una sana democracia al gobierno de turno porque hasta ahora lo único que hemos visto es chicheñor, váyase de viaje, chicheñor, váyase de viaje. Iban a invitar, ¿no?, a la ministra de Relaciones Exteriores, ella se adelantó, presentó su carta de renuncia que es lo mismo que poner el cargo a disposición y así estamos y mientras tanto la presidenta sigue respondiendo como lo hace también a continuación. Es una familia muy respetuosa. Hemos tenido un pequeño problema con el audio pero básicamente dice eso, que es una familia respetuosa, que todo esto es una infamia, que la prensa tendrá que pedir disculpas por haber tocado el nombre de su hermano. dijo que al término de su mandato en julio del año 2026 ella se vislumbra, se ve, se proyecta exenta de cargos y que ella va a poder dormir tranquila. Y en estos 12 meses al Ejecutivo no le han acusado de algún acto de corrupción y esa es la garantía y el orgullo y la dignidad que tiene esta presidenta y así será hasta el día 28 de julio del 2026 cuando dejemos gobierno y salgamos por la puerta grande por donde entramos aquel 7 de diciembre nos iremos con las manos limpias la conciencia tranquila y podamos dormir como angelitos porque a veces cuando la conciencia no está tranquila no se puede dormir. Irónica, ¿no? Angelitos, encima en diminutivo, ¿no? Ojalá, ojalá por ella, por el bien de todos realmente que esto sea una especulación, algo que llama la atención pero eso no quiere decir que no se investigue? Por supuesto que sí. A raíz de este tema obviamente que es la noticia del día políticamente hablando y luego las renuncias de las que hemos estado conversando les he estado anunciando informando desde que hemos empezado el programa en el Congreso no ha habido reacciones y no sé hasta qué punto son, digamos, discursos reales o simplemente la necesidad de algunos parlamentarios de decir obviamente como Congreso tenemos que responder así pero a la hora de la hora vamos a actuar de otra manera porque a eso nos han acostumbrado sobre todo este último parlamento. En todo caso escuchen ustedes a nuestros padres de la patria y saquen sus conclusiones. Yo le creo al 0,001% lo que hay en el Congreso. Vean ustedes. ¿Lo tenemos? Será hasta el día 28 de julio del 2026 cuando dejemos gobierno y salgamos. Estamos teniendo un problema claramente en el switcher es un tema técnico me dice Javier Avila mi productor cosas que suceden pero en el Congreso claro hay gente que dice estar a favor hay otros que dicen no, es demasiado pero hoy si tenemos que hablar de lo que la mayoría por lo menos de los consultados por nuestro compañero Carlos Viguria ha manifestado frente a cámaras del estilo Juliana es que sí que se requiere una investigación que obviamente Nicanor Boluarte y el congresista Nixon tienen que ir al Parlamento a responder y que se investigará se realizarán las indagaciones del caso. A ver vamos ahora con una historia que realmente realmente ha llamado mucho la atención y nos ha dado mucha satisfacción creo que a quienes verdaderamente hemos visto el video donde este deportista medallista le dice al alcalde que esta fiesta que esta con decoración homenaje evento alegre para destacarlo a él por haber logrado una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos pues terminara con la respuesta de este chico que tiene muchas necesidades que tiene muchas carencias que obviamente necesita de apoyo para salir adelante y le dice no a mí usted no me ayudó o sea fue al evento y se lo dijo en su cara frente a la gente usted ahora me condecora porque yo traigo esta medalla cuando yo le pedí ayuda usted no me ayudó esto que tengo aquí colgado es gracias a mi esfuerzo es gracias a lo que yo he hecho no a lo que usted me ha dado o al aporte que usted de pronto ofreció escúchenlo palmas protocolares para Heriberto Gutiérrez palmas protocolares escúchenlo porque voy a conversar con él ahorita realmente yo era acá de su momento me dio el apoyo todo este es el esfuerzo mío muchas gracias a mí una persona con ese nivel de dignidad una persona coherente una persona que no se deja comprar por una fiestita o por el apoyo que a partir de ahora le pueda dar aquel que en tantas oportunidades según ha contado después Heriberto Gutiérrez le ha negado el apoyo siendo él alguien que caramba se esfuerza por dejar en alto el nombre del Perú ojo a mí esto me parece digno de imitar es para clonar a Heriberto Gutiérrez y esperar que ojalá que ojalá en el Perú tengamos más hombres y mujeres como este deportista como este medallista para realmente decirle sobre todo a la clase política que las personas valen más que un reconocimiento y cuando regresemos ayer ustedes de hecho han estado viendo televisión como muchos programas dominicales y se dieron cuenta de que todos tocaron el caso de esta dos muertes trágicas por supuesto como siempre lo son en el restaurante Panchita hace algunos días para ser más exacta el 31 de octubre un caso que obviamente todos hemos estado investigando hemos tratado de recoger información y nos hemos dado realmente así contra la pared porque nadie habla no hay mozos que tengan algún testimonio en el ministerio público están en cura de silencio es un caso al que cuesta acceder a diferencia del resto cosa que desde allí a mí me parece súper extraño ¿no? porque digamos dos vidas que se pierden en Miraflores valen más que aquellas dos que se pierden en Villa María del Triunfo en San Juan de Miraflores en RIMAC Breña no sé pregunto porque la policía y el ministerio público no suelen actuar no suelen actuar como lo están haciendo con este caso y aquí nadie está diciendo si un feminicidio nosotros no somos así claro que pudo haber sido un accidente un hecho fortuito y lamentable claro que sí pero se pregunta y se sigue preguntando porque eso hacemos los periodistas señores hay un dicho que es muy cierto periodista que jode que no jode no es periodista ¿qué está pasando? o sea ayer todos los dominicanos terminaban con una recreación explicando cómo el señor Felipe O'Neill se había trasladado al lugar donde estaba esta mujer jovencísima más de 32 años que muere y luego ¿en base a qué? a las imágenes ¿qué imágenes? ¿ustedes la vieron? yo no las vi ¿tienen acaso la declaración el testimonio de las personas? oficialmente no ¿tienen la transcripción del video de la fiscalía? no ¿quién lo cuenta? ¿por qué me van a decir a mí esta es la versión y te quedas con eso y no digo nada simplemente remato diciendo hay que tener respeto por la honra de las personas por supuesto que sí por supuesto que sí claro que sí de eso se trata y para ello hay que saber la verdad y nosotros hemos hecho nuestra chamba por supuesto y tenemos las versiones de la psicóloga y la psiquiatra que evaluaron a Felipe O'Neill quien disparó y luego acabó con su vida en el estacionamiento del restaurante Panchita y que fueron las que autorizaron la licencia para que él pudiese portar armas en exclusiva ahorita después del comercial con eso regresamos a ver seguimos hasta instantes antes de pasar a caso Panchita que lo vamos a seguir tocando por supuesto que sí en la medida de que tengamos información para compartir con ustedes y preguntas que hacernos ojo pero antes quiero contarles que hace un ratito se ha realizado el tercer simulacro nacional multipeligro esto lo que busca es preparar a la población ante cualquier desastre en el marco que todos sabemos de la inminente llegada del fenómeno del niño cada región se ha preparado para diferentes tipos de desastres en el caso de Lima la capital esto se ha orientado a un sismo seguido de tsunami que sería obviamente el evento más trágico y drástico que podría enfrentar la capital en 17 regiones dentro del país se practicó la respuesta ante lluvias intensas sus consecuencias lluvias intensas que ya sabemos evidentemente que son podemos decirlo incluso pan de cada día mientras que en otras nueve se simuló la evacuación ante sismos y la población en general ha reaccionado colabora colabora y eso es algo que tenemos que reconocer y decir somos nosotros los que tenemos de hecho una respuesta hacemos eco más rápido que las autoridades que están esperando que ciudades enteras se inunden que la gente muera de hambre que se inicie nuevas pandemias para recién decir uy ya hay que ponernos a chambear cuando ya tenemos experiencias en desastres y olvídense tenemos tenemos tremendo tremendo historial de situaciones a lo largo de la historia donde las autoridades han demostrado que no han podido controlarlo porque no ha habido una tarea preventiva lo que están viendo ustedes es lo que está sucediendo ahora mismo en la estación Canadá donde la gente obviamente sabía que esto iba a suceder algunos se han enterado en Granable y Moreira perdón algunos se han enterado por la reacción de otras personas que si estaban informadas y han seguido obviamente con el protocolo y bien bien esto hay que ensayarlo algunos dicen ay pero que es aburrido si yo estoy en mi casa y hay que trabajar hay que hacerlo hay que hacerlo porque a veces creemos estar digamos muy claros en cuanto a el manejo de una crisis y a la hora de la hora nadie sabe cómo uno puede actuar pero para eso existen trabajos de prevención miren que bien le cae esta última frase que acabo de decir con lo que viene a continuación porque a ver nosotros hemos informado y hemos hablado del caso Panchita la semana pasada de hecho un grupo de gente me estoy insultando en redes otros no como siempre suele suceder todo bien pero me llama la atención que hayan tantos defensores de la intimidad defensores de que el ministerio público se encargue de las diligencias de la investigación y que por favor la prensa no se meta cuando en otras situaciones tristemente parecidas presuntos feminicidios o presuntas muertes por accidente porque hay dos o más teorías lo que pasa es que muchos coleguitas se han querido comprar la historia que han vendido desde la empresa Newviews no lo sé pero me llama muchísimo la atención que ayer los dominicales presentaban una recreación en función a lo que ellos aseguran los reporteros los programas los directores que es o son las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante ubicado en la avenida 2 de mayo en Miraflores ¿dónde están esas imágenes? ¿ustedes las vieron? no ¿yo las vi? tampoco no las tenemos la fuente de la fuente de la fuente ok ¿se basan acaso en los testimonios ante la policía ante el ministerio público de algunos de los presentes comensales mozos administradores el dueño del local? no no lo tienen la fiscalía ha blindado el caso ha cerrado puertas y es un tema impenetrable y que hace que la labor de investigación sea obviamente mucho más complicada claro que sí pero no es posible que ayer todos los programas hayan cerrado con esta recreación que no sé de dónde la sacaron como si les hubieran dado un libreto y digan armen así su nota para cerrar el caso y nadie me toca más el tema Panchita porque si esto hubiese pasado en San Juan de Miraflores en Villa María del Triunfo con gente digamos que de pronto no tienen o no tenían un currículum como el de estas dos personas estaríamos tocando el tema igual no 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 seamos hipócritas no seamos hipócritas o por qué porque son personas que tenían poder adquisitivo entonces aquí nadie puede hablar aquí nadie puede indagar la prensa que no se meta no por qué porque nadie ayer se planteó la siguiente interrogante tan solo pedía yo eso ayer a los coleguitas ok esto sucedió quédense con su recreación yo no doy fe de que eso sea cierto puede que sí pero puede que no como puede que haya sido esto un feminicidio como puede que haya sido un accidente ojo por qué nadie puso nadie dijo expliquen la razón estamos a la espera queremos saber por qué Felipe O'Neill si esto fue un accidente luego se quita la vida culpa desesperación ante lo que había sucedido me han dicho claro después la prensa lo iba a tratar como un asesino cuando fue un accidente pero por qué nadie se lo plantea por qué nadie se hace una pregunta tan válida que además forma parte de la respuesta natural frente a una historia donde no hay coherencia que hace el gerente general de una empresa frente o gerente de una de las áreas más importantes frente a sus trabajadores sus colegas sus compañeros departiendo de un momento digamos amical todo bien donde había entrado incluso en la mesa con un arma una pistola porque la llevas y la pones sobre la mesa y luego supuestamente te paras con tu cangurito te sientas al costado de Rosa Benavides que es la mujer que pierde la vida y se oye un disparo según las personas que estuvieron allí nadie sabía de dónde vino el disparo ok si nadie sabía más conmoción todavía más preguntas más desesperación y cuando ves a una persona que se está yendo después de haber sido el primero supuestamente en auxiliarla y ponerle una servilleta en el pecho o en el abdomen se va nadie lo sigue nadie lo sigue o sea nadie se hace esas preguntas ¿dónde está la prueba de absorción atómica? ¿dónde? ¿dónde están las cámaras de seguridad? ¿dónde está? no se lo preguntaron ayer la licencia ¿dónde están? por ejemplo la psicóloga la psiquiatra que evaluaron a Felipe O'Neill para darle el permiso para portar un revólver en este caso una pistola nosotros tenemos en exclusiva las declaraciones de las personas con las que habló Felipe O'Neill para tener un arma en su poder un arma que terminó siendo letal que acabó con su propia vida y antes con la de una de sus compañeras de trabajo Rosa Benavides pero antes un reportaje donde acumulamos una serie de interrogantes que nos vamos a seguir haciendo porque aquí de lo que se trata es de saber la verdad ¿pudo haber sido un accidente? por supuesto ¿pudo haber sido un feminicidio? también y mientras existan dos teorías o más las preguntas tienen que seguir apareciendo es lo que corresponde es lo que corresponde el reportaje es una doble tragedia que golpeó el corazón de Miraflores en el interior de este vehículo fue hallado el cuerpo sin vida de Felipe O'Neill Pérez el hombre de 41 años se suicidó de un balazo luego de disparar a su compañera de trabajo en el interior de este restaurante ubicado en el cruce de las calles Zinclán y 2 de Mayo en Miraflores el pasado 31 de octubre Rosa Benavides y Felipe O'Neill llegaron a este exclusivo restaurante Miraflorino a celebrar Halloween junto a unos compañeros de trabajo lo que sería una agradable reunión entre colegas terminó en tragedia la muerte de Rosa Benavides a manos de su colega Felipe O'Neill sigue siendo un misterio mientras que algunos testigos y familiares señalan que se trató de un accidente el ministerio público maneja la hipótesis de un presunto feminicidio Felipe O'Neill obtuvo su licencia para portar armas de fuego el 4 de septiembre de este año apenas dos meses antes de la tragedia su permiso era para el uso de una pistola CZP10S la misma que llevaba dentro de este canguro el día del fatídico almuerzo mientras todo era risa y felicidad de un momento a otro se produce un impacto de vale en el cuerpo de Rosa Benavides la necropsia reveló que la joven falleció por una herida de vale en el tórax que tan probable es que el disparo haya salido de manera accidental si hablamos de armas antiguas por ejemplo de la segunda guerra mundial donde los mecanismos de disparo no eran técnicamente evolucionados ahí si podríamos hablar de un disparo accidental pero con una CZP10S te digo que es casi imposible el experto en armas de fuego Jason Rivas aseguró que las pistolas modernas como la CZP10S cuentan con un sofisticado y riguroso mecanismo de seguridad para evitar que se escape un tiro involuntario el seguro de inercia es un mecanismo que lo pueden ver acá es un botón es un botón que se acciona en el segundo exacto en que nosotros jalamos el gatillo en todo momento la aguja percutora que es lo que acciona la munición está bloqueada en todo momento está bloqueada solo en el segundo en el nanosegundo en que jalamos el gatillo se desbloquea por fracciones de segundo y en ese momento la aguja percutora hace el accionar entonces esto hace que sea imposible que el arma se dispare de manera accidental conversamos con el reconocido perito en balística Ángel Vega quien aseguró que la única manera que se produzca un disparo en este tipo de armas es jalando el gatillo estamos hablando de una pistola de marca CZ de fabricación checa y este es un modelo P10S es un modelo de última generación es un arma que cuenta con todo su dispositivo de seguridad la única forma que se produzca el disparador es que haya una acción sobre el disparador así es que se presiona el gatillo en los protocolos de seguridad de prueba de las armas actuales utilizan las armas las cargan las ponen les ponen las balas les ponen balas en recámara las ponen a dos metros de distancia y las dejan caer y el arma no se dispara otra es la posición del presidente de la cámara peruana de seguridad ciudadana Eduardo López quien aseguró que Felipe O'Neill habría cometido una serie de errores y negligencias como acudir a una reunión social con una pistola en un lugar donde está prohibido el ingreso de armas de fuego y lo que es aún más grave poner el canguro con la pistola cargada y rastrillada sobre la mesa el canguro es para portar el arma y debe estar pegado al cuerpo no voy a sacarme el canguro y lo voy a dejar en la mesa sabiendo que es un arma de fuego que está cargada y que estoy con un montón de amigos un portador legal de armas y todos los que yo conozco no toman alcohol y si hay un compromiso porque es un matrimonio algo extremo las armas las dejan en la casa no mezclamos una cosa con la otra el ministerio público informó que continúa realizando las diligencias tras abrir una investigación por el presunto delito de feminicidio contra Rosa Benavides para el perito Ángel Vega los estudios forenses serán piezas claves para esclarecer este caso como los exámenes de balística de arma de fuego absorción atómica necropsia y reconstrucción de los hechos hacer un estudio balístico en el canguro para determinar su orificio de entrada y salida que pudiera tener ese canguro entonces ver si realmente desde el interior se produjo el disparo hacia la víctima las cámaras de seguridad también son fundamentales para esclarecer este caso que viene investigándose en completo hermetismo por parte de los familiares de los fallecidos como los administradores del restaurante las investigaciones determinarán si se trató de un crimen o un lamentable accidente que han lutado a dos familias claro que sí y nuestras más sentidas condolencias a los familiares y estamos manejando esto con respeto pero ustedes no van a ver en una nota por lo menos de este programa la recreación de la que se han valido tantos colegas ayer para mostrar lo que supuestamente sucedió en Panchita ¿dónde está la fuente? ni siquiera lo mencionan porque no lo tienen ¿acaso muestran en algún momento la transcripción minuto a minuto de lo que sucedió con sello oficial del Ministerio Público que debe ya tener en su poder evidentemente todo ese material? no pero sí muestran han conseguido todo lo mismo el extracto donde paramédicos están ¿no? controlando o intentando ver si tenía pulso todavía Rosa Benavides y ya era tarde había muerto inmediatamente fue un disparo letal el que recibió a la altura del abdomen ¿por qué se mató Felipe O'Neill? hasta ayer muchos decían claro de pronto no tenía licencia de pronto nunca había cargado un arma consigo pues lamento decirles que incluso había hecho prácticas de tipo y eso lo hemos hoy día corroborado y tenemos las pruebas pero además de eso quiero decirles algo importante que tampoco se pregunta a la gente dónde está el canguro el canguro es elemental la funda el neceser lo que él llevaba consigo y que guardaba el arma arma que no debió poner sobre una mesa en un almuerzo casual con sus amigos no hacen peritajes psicológicos pregunto yo en la empresa New East permiten que una persona que tiene un grupo a su cargo que va a departir con sus colegas ponga una pistola un arma letal por Dios un arma de fuego en una mesa donde además hay trago y que el trago te puede conducir a hacer locuras quizá me estoy haciendo preguntas pudo haber sido un feminicidio pudo haber sido un accidente para el ministerio público este es un presunto feminicidio pero para la prensa rarísimo accidente el titular accidente ya dieron por sentado que es un accidente yo no lo doy por sentado no he visto las cámaras de seguridad no me voy a basar en una recreación en función de lo que me ha contado la señora de la empresa que está sentado conmigo y que es la única que me ha declarado ni siquiera la hemos buscado hoy porque cuando nosotros conversamos con ella la semana pasada no autorizó siquiera a revelar el contenido de la llamada telefónica y fuimos muy respetuosos luego apareció en los dominicales está en su derecho por supuesto que sí ella conversa y le da la entrevista a quien le dé la gana y autoriza o no una grabación telefónica pero ella nos dijo exactamente lo mismo no que eran personas maravillosas que el equipo es lo máximo a seguir adelante pero nosotros fuimos ahora en busca de un hecho que nos llamó muchísimo la atención la semana pasada porque cuando nosotros ingresamos a la página de Viscamed donde uno puede saber quién tiene permiso para usar un arma de fuego y quién no salía modalidades no registra no registra O'Neill, Pérez, Felipe domicilio Jirón, Manuel, Babá Lima no registra y sin embargo sí tenía pero esto esto no hace más que fíjense ustedes corroborar esta sensación que tengo y que seguramente ustedes algunos compartan otros no de que están tratando de llevarnos por la tangente de cerrar el caso y que acá no se hable más ¿no? porque en la desesperación de que uy la empresa ¿qué van a pensar? además del restaurante Panchita el Miraflores que todo el mundo viene a comer va a quedar mal nuestra gente la gente ya no va a venir a consumir y la empresa News que le va tan bien entonces paren todo paren el Ministerio Público paren policía digámosle a los mozos que se queden callados a los de la empresa también nadie habla nadie habla y de pronto pararon también porque de pronto se tiene licencia y aquí tenemos en exclusiva del estilo Juliana ojo del estilo Juliana este documento el certificado médico por el que pasó y que le dio el policlínico G-Salud ubicado en la avenida Contralmirante Montero 1008202 Magdalena del Mar firmado por Ketty Toledo Arcos médico psiquiatra y Diana Miñano que departamento de Lima se encuentra apto el señor Felipe O'Neill recientemente desde septiembre al momento de la evaluación de salud psicosomática para la obtención de licencia de uso de armas de fuego y que le dijeron a nuestro equipo de investigación el día de hoy que el señor O'Neill era un experto utilizando armas de fuego revólver en este caso la pistola que llevaba consigo ¿cómo se le escapó la bala? le pregunto yo y se le escapó otra vez me pregunto en todo mi derecho ¿por qué se mató? escuchen yo lo atendí al señor O'Neill al momento de la evaluación no presentó ningún compromiso orgánico su coeficiente intelectual salió muy bien superior y no tenía ningún trastorno emocional ni trastorno psicomatológico por lo cual se le declaró como acto realmente era por prevención no tenía ninguna antecedente de área de subterrón o extorsión era por prevención él este según lo que indicó había portado armas en Estados Unidos y bueno acá lo que quería era por prevención no estaba siendo amenazada no incluso había hecho prácticas también en el polígono sí había hecho prácticas eso es lo que le dice o le dijo Felipe O'Neill a la psiquiatra y la psicóloga pusimos ese extracto donde dice sí él nos dijo que había portado armas en Estados Unidos ese extracto lo han subtitulado porque la psicóloga dice sí él nos manifestó que en Estados Unidos ya había él por una cuestión preventiva tenía en su poder un arma de fuego o sea no era un novato no era alguien que por descuido cualquiera podría pensar por no ser un arma se quise ser gracioso no además nadie vio el arma nadie sabía que ahí había un canguro perdón y al dentro del canguro una pistola ¿se dan cuenta ustedes? ¿se dan cuenta ustedes? no no es morbo señores en lo absoluto si nosotros hiciéramos un programa amarillo seguramente tendríamos el rating de esta guerra que no lo tenemos no lo alcanzamos esto es simplemente hacer lo que un periodista tiene que hacer preguntar cuantas veces sea necesario cuantas veces sea necesario ojalá ojalá que se haya tratado de un accidente lamentable fortuito por el bien de las familias de Rosa Benavides y de Felipe Onir pero pudo haber sido un feminicidio y aquí hay muchas interrogantes por responder así que seguiremos claro que sí indagando porque para nosotros por lo menos dos muertes en Miraflores no valen más y menos que en cualquier otro lugar y tampoco hacemos reportajes y contamos historias e investigamos en función de la condición económica de la gente a las empresas en las que trabajan a la marca del auto que conducen o a lo bien o mal que le pueden caer a algunos amiguitos que de hecho míos también ahora deben estar muy molestos porque algunos entiendo que conocían por lo menos a una de las personas no importa eso no importa eso se deja de lado cuando realmente quiere saber la verdad vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con Francis Allison alcalde de Magdalena quien está no solamente preocupado sino que es una de las pocas voces que se levantó contra el gobierno cuando se anunciaron estos estados de emergencia que no están dando frutos obviamente él dijo que la réplica del plan Bukele en el Perú tampoco era una gran estrategia ¿qué propone él? para su distrito y para Lima ¿eh? porque ha tenido reuniones con la presidenta por supuesto al punto que le he dicho al propio Rafael López Aliaga oiga usted si quiere ayuda para su distrito haga lo mismo regresamos con ella llegó al canal volvemos A ver el alcalde de Magdalena Francis Allison está con nosotros esta noche las últimas veces que he hablado con alcaldes de diferentes distritos todos la gran mayoría coincidían en que estaba bien esto del estado de emergencia cosa que a mí me parece que si no hay un plan detrás no sirve para nada y creo que lo estamos viendo en la práctica tampoco estuve de acuerdo con decir hay que replicar el efecto Bukele porque una cosa es hablar de algo que funciona en un país XY y otra cosa es hablar de nuestra propia realidad y de la historia que tenemos en cuanto al mal manejo de inseguridad ciudadana y Francis Allison está en contra de las dos cosas pese a que sí apoya el hecho de que hay que tomar medidas firmes contra la delincuencia porque si no eso no acaba nunca gracias por venir hola Juliana gracias efectivamente nunca he estado de acuerdo ni con el estado de emergencia menos fraccionado y menos si no es parte de una estrategia mayor completa y tampoco con lo otro y me está preocupando mucho justamente de ver que muchos alcaldes y muchas autoridades quieren sacar normas hacer cosas como que estamos hablando de algo muy serio y en realidad así como los municipios necesitamos de un ingeniero para hacer las pistas o un arquitecto para hacer los planos de las obras también en seguridad ciudadana necesitamos expertos que tomen decisiones no por ser alcalde te vuelves experto en seguridad ciudadana y lamentablemente creo y veo que la mayoría de alcaldes creía hacerlo por el solo hecho de haber sido electos como alcaldes y eso está llevando a una especie de populismo digamos legislativo todo el mundo quiere que se aprueben normas que se contraponen entre ellas o normas que no van a tener ningún efecto claro pero aquí el tema es que sí efectivamente desde los municipios desde los gobiernos regionales se pueden tomar algunas medidas se puede hacer algo para contrarrestar los efectos de esta inseguridad que vivimos día a día pero básicamente esto parte por la voluntad y por lo que usted mismo manifiesta convocar a los mejores para poder accionar pero eso depende del ejecutivo del gobierno central y no lo están haciendo o si lo han querido hacer que lo dudo no lo están haciendo no lo están haciendo bien y sale la presidenta de la república perdón que lo interrumpa en Estados Unidos hablando y dando discursos de que el Perú es una maravilla y que acá vivimos en paz y tranquilidad a ver lo primero que yo he venido pidiendo desde el primer día es que la presidenta debe liderar todos estos cambios que deben suceder para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado lo segundo es el fortalecimiento de la policía tenemos una policía juliana abandonada por décadas y que estamos ahora en serios problemas no hay apoyo en lo que es investigación no hay laboratorios de criminalística al día en la criminalística son esos laboratorios donde se hace la absorción atómica claro todos los peritajes todos los peritajes que permiten que el detenido vaya a la cárcel pero si no tenemos todo eso no es irresponsable de su parte decir si el delincuente viene con armas los esperamos con armas y nosotros aquí estamos digamos preparados para enfrentar al tren de Aragua a ver nosotros tenemos policías que puede hacer un alcalde no todo lo que quieren por ejemplo un colega mío cree que puede prohibir entrar a un restaurante con armas y no puede porque evidentemente somos autónomos dentro de nuestras funciones y lamentablemente para aquellos que crean que el municipio puede hacer eso hay una ley de armas y un reglamento que te dice como en todo el territorio nacional debemos usar o no usar de acuerdo pero por eso mismo respecto al otro nosotros lo que hacemos y hemos tenido resultados de maravilla trabajando pues con la policía los armados son ellos tenemos policías armados en todos los carros que son 20 tengo entendido son 20 Magdalena mide 3.6 kilómetros cuadrados somos chiquititos si son chiquitos y ese territorio dividido en 20 nos hace 20 sectores muy pequeños con una ronda muy frecuente y tenemos aparte 22 motos 20 carros pero aparte policía o sea patrullar gente de grado bueno tiene la suerte que otros distritos no tiene arma arma en los carros porque por supuesto nosotros estamos enfrentando ahora a maleantes que matan que matan por lo que sea matan ahora mototaxistas no Magdalena gracias a Dios pero matan al que no paga de cupo de 5 soles si no de acuerdo pero exacto usted dice nosotros podemos combatir en caso llegue de sicaria a Magdalena a estos criminales de ese nivel con ese historial delictivo si llegan con armas nosotros vamos a usar las armas sin problema alguno y ha pedido cadena perpetua para los sicarios estamos estoy esperando yo soy abogado penalista con maestría y con doctorado estamos esperando que acabe los 60 días de delegación de facultades legislativas al ejecutivo para luego de estudiar todas esas normas hacer las normas las iniciativas legislativas que creemos importantes por ejemplo sicario hoy tiene pena cuando es un sicario 15 no 25 pero si cadena perpetua cuando es agravado consideramos por ejemplo Juliana que el sicario siempre debe tener cadena perpetua porque si tu chamba tu negocio tu actividad tu trabajo es matar entonces este sujeto debemos detenerlo y encerrarlo hasta que muera totalmente de acuerdo me parece maravillosa el planteamiento pero el asunto es que regresamos un poco a lo que usted manifestaba hace un rato una cosa es lo que podemos hacer nosotros los alcaldes desde nuestras facultades y dentro del entendimiento de las normas que podemos dar y aquello que ya no es materia nuestra que le corresponde al ejecutivo o al legislativo y aquí estamos hablando por ejemplo de algo que es inevitable no poner sobre la mesa todo bien con cadena perpetua para los sicarios que se pudran todos en la cárcel y gente que sale a matar por plata pero no tenemos cárceles y las que tenemos están en estado paupérrimo la gente vive en condiciones miserables la sobrepoblación es algo que usted también conoce siendo abogado penalista sí por supuesto ¿qué se hace entonces? hay dos temas en primer lugar el municipio si tenemos facultad de hacer iniciativas legislativas eso sí las aprueba de congreso o no las aprueba así es segundo en ese momento estamos en un momento excepcional Juliana muy excepcional que requiere de medidas obviamente también excepcionales por supuesto que hay que hacer más cárceles pero mientras las hacemos yo creo que la preocupación no debe ser la comodidad de los maleantes mi opinión es que si tenemos que poner uno sobre otro será así mientras se construyen penales no me preocupa la comodidad de estos maleantes lo que me preocupa es la seguridad de la gente porque están matando repito mototaxistas por no paro cupos hasta dueños de grandes restaurantes o representantes de grandes empresas preocupante lo que está pasando y sabemos que el estado peruano puede demorar 10 o más años en hacer un penal nuevo entonces Juliana imagínate decir no arrestamos a nadie más porque no hay donde ponerlos creo que eso es una visión equivocada la respeto pero creo que es equivocada porque hoy nos debe preocupar la vida de los ciudadanos porque el mayor objetivo no de acuerdo pero eso no va a afectar a personas que de pronto están con prisión preventiva es decir todavía no han sido sentenciados condenados no han sido reconocidos por el poder judicial como inocentes y culpables y de pronto tienes acostado en tu pabellón porque hay hacinamiento a un sicario a un asesino y comparto tu planteamiento en que justamente en que en el Perú por un lado se abusa de las prisiones preventivas de gente que sin ningún problema podría estar en libertad porque la prisión preventiva debe ser la excepción no la regla la excepción de la norma por supuesto curiosamente Juliana en el Perú se ha vuelto la regla para los casos mediáticos en fin pero no para los maleantes porque a cada rato detienen maleantes armados con armas ilegales y los sueltan ¿no? pero estamos viendo digamos de la diferencia que hay en el proceder de autoridades el proceder de gente ciudadanos de a pie como los mozos de Panchita por ejemplo ¿no? hablando del tema que estábamos tocando hace un rato y del manejo de la prensa también por supuesto nosotros periodistas con respecto a los hechos dependiendo de dónde vienen y quiénes lo protagonizan o lo protagonizaron y eso es algo que tiene que cambiar eso es algo que tiene que cambiar bueno todas las vidas valen igual ¿a eso voy? sí por supuesto que sí todas las vidas valen igual y efectivamente yo prefiero no pronunciarme sobre el fondo porque hay dos familias en luto con un dolor terrible pero sobre el fondo porque no lo conozco la policía todavía no se ha pronunciado pero sí es un poco extraño el hermetismo que ha habido en un caso cuando normalmente en el Perú es que siempre debería ser así existía ese hermetismo pero nosotros estamos acostumbrados a poder acceder a testimonios de la policía a la ampliación de una manifestación en el ministerio público a las imágenes que incluso los dueños de estos negocios muchas veces ofrecen a la prensa para que puedan hacer sus investigaciones y de pronto acostumbrados a actuar de una manera nos vemos empotrados frente a 15 20 35 puertas que nos cierran para no conocer que la verdad es rarísimo no solamente el acceso impedido a la prensa sino que normalmente la propia policía sale exacto es que a eso me refiero de acuerdo hay muchos especiales que salen en televisión a explicar lo sucedido constantemente lo vemos en televisión señor Elisor me gana el tiempo de hecho nos quedan 50 y 10 segundos Rafael López Aliaga le ha dicho usted algo al respecto porque él obviamente tiene una percepción de las cosas para él que el plan Bukele sigue hablando de sus 10 mil motos yo discrepo plenamente de la forma de hacer política de Rafael López Aliaga discrepo plenamente es un buen hombre pero creo que en su forma de hacer política está errado claramente y después desconoce lo que dice días antes y es más está distanciado de mí porque declaré en un medio de comunicación que no está liderando el tema de la seguridad ciudadana y es que no lo está haciendo y discrepar en opinión que significa ser enemigo marcar la guerra de acuerdo de acuerdo con usted en eso gracias por haber venido Francis Elisor y me quedo con lo que acaba de manifestar opinar sobre una persona no te convierte en enemiga una cosa es opinar y otra cosa es lo que hace este panfleto llamado Expreso yo me enteré por las redes sociales porque obviamente leo todo hasta los diarios de faranduleros porque me corresponde es mi chamba pero esto ya no porque acá esto es una cloaca dicen Brujilda Brujilda Juliana Oxford reniega mañana tarde y noche crítico fuertemente a la presidenta la analista política y genio incomprendida en esos reinos Juliana Oxford está escandalizada de la manera de mentir la presidenta Dina Bolorte y su entorno bueno gracias porque es absolutamente cierto estoy realmente indignada con la manera como nos ha estafado por segunda vez diciendo que esa caminadita de la mano con Joe Biden fue una reunión bilateral no pues tan idiotas no somos así que gracias por el titular porque además esto generó repercusión en gente que no necesariamente es periodista y que ha dicho oye ¿cómo hacen esto? ¿cómo permite IPIS por ejemplo que le traten a ser una periodista? pero IPIS tampoco dice nada ¿será porque quienes manejan esta entidad esta institución no me quieren mucho? se dan cuenta ni de la izquierda ni de la derecha señores para ellos que me creen que soy caviar a mí no me quieren de ningún lado y ahí en el centro cuídense mucho gracias por venir señor alcalde gracias a ustedes por vernos nos reencontramos mañana chao